Hay situaciones de desidia y de abandono gubernamental que llevan varios años y que han atravesado distintos gobiernos de diferentes signos políticos, pero que empiezan a verse agravadas ahora con las políticas o con la no política que está aplicando el gobierno de Javier Milei. Me refiero, por ejemplo, al siniestro de la línea de trenes San Martín en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires de este viernes. Hubo un robo de cables y una señalética eléctrica que no estaba funcionando en los últimos meses porque nunca se la repuso. Hablamos de un sistema de trenes argentinos que tuvo 100 despidos en los últimos tiempos, que estamos sin mantenimiento. Y lo mismo puede aplicarse para, por ejemplo, la Ruta 11, ya que estamos en la provincia de Santa Fe, que es una de nuestras arterias más importantes. La Ruta 11 y su estado actual, que es delictivo, es criminal, ¿es culpa de Javier Milei? No. ¿Se está agravando debido a Javier Milei? Sí. Le voy a explicar por qué. Primero, que los gobiernos de Macri, de Alberto Fernández y peronismo y su antítesis, o como quieran denominarlo, en los últimos tiempos no hicieron nada por mejorar lo que es la Ruta Nacional Nº 11. Por eso le corresponde a Vialidad Nacional su reparación. Pero el macrismo también provocó un agravamiento de su estado cuando levantó las cabinas de peajes allá por 2017, si no me equivoco, el año durante la gestión de lo que era la coalición Cambiemos. Esto provocó, muy lindo, ¿no? No pagamos más peajes. Después esto lo que provoca es que no haya mantenimiento, ni siquiera para cortar el pasto en las banquinas, que ya es algo que produce inseguridad. Y hoy lo que estamos viendo, insisto, es una Ruta 11 que no aguanta más. Y durante cuatro años de gobierno de Alberto Fernández tampoco se hizo nada para paliar esa situación. Situación que explica también por qué termina ganando un Milei con un discurso como el que tiene, ¿no? No soy necio en ese sentido. Pero también podemos hablar del puente carretero. Y acá ya hay que remontarse porque ya me lo van a decir si no en los comentarios, porque la gente está muy informada sobre este tema, aunque algunos crean que no, en el año 2007 el presidente Néstor Carlos Kirchner le promete al intendente de Santo Tomé, que era Piaggio, y al gobernador de Santa Fe, que era Jorge Obey, que como contrapartida a que la provincia había realizado la autovía número 19, que va hasta San Francisco, Córdoba, la nación iba a ser un nuevo puente carretero. Bueno, promesa que no cumplió ni Néstor Kirchner, ni Cristina Kirchner, ni Mauricio Macri, ni Alberto Fernández, y tampoco hasta el momento ha demostrado interés alguno el gobierno de Javier Milei. ¿Qué sucede? Que el puente terminó casi colapsando con una grieta que llevaba a la inseguridad de todo el mundo que pasa por el puente que une las ciudades de Santa Fe, capital, con la vecina de Santo Tomé. Y ahora, bueno, se está esperando la reparación. Nuevo puente, no va a haber obra pública, no hay. Se está deteriorando toda la infraestructura del país por falta de mantenimiento básico. Y esto, yo insisto, está perfecto, lo tiene que hacer un privado. ¿Qué privado va a venir a hacer un puente entre dos ciudades en este momento? Lo tiene que hacer reditable al mercado. Y si no es reditable al mercado, pero sí para la gente que vive y tiene que cruzar de un lado al otro para que no tenga que hacer unos cuantos kilómetros de más para ir de una ciudad donde puede ir a visitar a sus familiares a la otra. No todo es el mercado, sino que alguien me explique también por qué el mercado debería arreglar esto. Las empresas de los camiones que utilizan la Ruta 11, ¿van a empezar a pagar los arreglos? Esto no pasa en ningún país del mundo, muchachos. Si ustedes quieren llevar adelante un experimento, perfecto. Me parece que lo que estamos viendo un poco es un experimento. Se la van a pegar de frente ningún país, ni siquiera los que admiran a los libertarios, ha dejado de lado por completo la intervención del Estado. Hay temas que el Estado debe, como dicen también los propios libertarios, seguridad y salud. Perfecto, por eso Patricia Burles tiene ministerio, por eso también salud es ministerio. Esto también, muchachos, es fundamental que las rutas de la Argentina estén en condiciones, que los sistemas de transporte sean eficientes, es que el transporte público de pasajeros hay que ir eliminando los suicidios gradualmente, perfecto. Y mientras eso no suceda, ¿qué? ¿Dejamos sin conexión a las ciudades? Llamo a la reflexión, insisto, esto es desidia de varios años para acá, pero en apenas cinco meses ya estamos empezando a ver consecuencias gravísimas de lo que es cuando el Estado se retira por completo de algunas cuestiones. Ojalá haya algún tipo de reflexión, que sea a tiempo y que no tengamos que ir viendo el deterioro de todo, como lo estamos viendo ahora, insisto, con responsabilidades anteriores también. Hasta la próxima.